¿Qué es la batalla de caseros? Con respecto al cuadro de la batalla de caseros, que es el que está ubicado en esta sala, Blanes hace dos, es la principal batalla que al momento había llevado adelante Urquiza y que es la que define la lucha contra Rosas y que va a permitir la organización nacional, hace final de batalla y carga de caballería. El final de batalla, que es donde se ve precisamente todo el escenario, en donde se desarrolla el combate de caseros, donde se ve el palomar característico de este lugar, representa tal vez uno de los mejores cuadros de los ocho de la serie de las batallas que pinta Juan Manuel Blanes y con una característica muy especial, porque en este cuadro lo vamos a ver Urquiza en dos posiciones diferentes. Cuando Urquiza le hace el relato de la batalla, la disposición de las fuerzas y demás, Blanes termina colocándolo a Urquiza en un lateral del cuadro. Y Urquiza después viene y le corrige su ubicación, diciéndole que él estaba al frente de las obras y Blanes lo vuelve a pintar con su poncho característico, con su galera y con su perro Purvis acompañándolo. Pero no borra el otro, por lo tanto vamos a encontrar dos veces a Urquiza aquí dentro de este campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!